18.49 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Coméntanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Bueno, definitivamente se podría decir que es la caída ya de Estados Unidos, de un imperio del sueño americano, ¿no es cierto? Podríamos decir, porque se han dado una serie de hechos y de eventos en los últimos días que incluso hasta a mí me han sorprendido por la velocidad en que se van dando todos estos eventos. Uno de ellos, por ejemplo, podríamos nombrar, claro, el más reciente fue ayer, el recorte de la producción de barriles de petróleo en 1.600.000. Un notable recorte sorpresivo, bueno, algo expresado por los medios, la Casa Blanca también mostró su preocupación hoy, el aumento del precio del petróleo en un contexto económico que nunca se había visto en otros tiempos, ni siquiera en el año 2008 o 2009 la crisis económica en aquel momento, la crisis financiera. Hoy tenemos un conjunto de crisis que hacen que Estados Unidos tambalee de una forma muy grave en su posicionamiento como potencia mundial, primera potencia mundial, podríamos decirlo, cual ya hoy también podría decir claramente que se ha sido desplazado, ha sido desplazado de su posición por unos nuevos vientos de oriente, digamos, que han soplado en los últimos meses, aún con más fuerza en los últimos días, semanas, la nueva era, la nueva época que comienza después de esta alianza casi formal, este nuevo eje entre Rusia y China, el BRICS. Ha sido notable lo que va, lo que sucede en la economía de Estados Unidos, por ejemplo, a ver claramente el aumento de los combustibles en una época donde ya se arrancan luego cercanamente el verano, vacaciones de verano en Estados Unidos, se utilizan aún más los automóviles. Esto es de lo que se quejaban los mismos estadounidenses en sus comentarios, por ejemplo, diciendo, justo viene este problema a tocarnos en este momento. Para que, bueno, en el mes de mayo se haga este recorte, ¿no es cierto?, brutal, digamos, todo protagonizado a la cabeza con Arabia Saudita, luego Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Argelia, Kuwait, bueno, todos países, ¿no es cierto?, petroleros, Oman, que han hecho este recorte. Eso por un lado. Por otro lado, esto se suma a lo que días antes ocurrió, que fue el restablecimiento de las relaciones entre Irán y Arabia Saudita, dándole un golpe, un espaldarazo, ¿no es cierto?, dándole la espalda a Estados Unidos. Y después también se dio la participación, ¿no?, la adhesión como miembro de diálogo de parte de Arabia Saudita en la Organización de Cooperación de Shanghái. Sí, notable, ¿no?, es decir, el cambio y el derrumbo de un aliado estratégico como es Arabia Saudita en el mundo. Y esto afecta directamente a todo el planeta, a todo el mundo, digamos, en la Tierra, porque la reorganización es muy diferente ahora. La reorganización, hay que elegir de qué lado se va a posicionar cada país. Brasil, por ejemplo, lo eligió en la época, durante el gobierno de Bolsonaro, claramente, su posicionamiento cuando fue a visitar a Rusia, a Putin. Eso es una clara muestra de ser un estadista, ¿no es cierto?, y tener un proyecto de país, no como el caso de Argentina. Argentina está en un problema, ahora tenemos las elecciones, bueno, y no hay un dirigente, no hay un líder que diga para qué lado, qué decisión va a tomar, si va a ir a Oriente o si va a negociar con Oriente o si va a permanecer en un mundo donde Estados Unidos pierde poder, ni hablar de los vínculos ahora entre China y Brasil, ¿no es cierto?, un aliado, un país limítrofe con Argentina fundamental en términos económicos, porque China y Brasil han tomado la decisión de comerciar, ¿no es cierto?, en sus monedas, en sus propias monedas, en reales y yuanes, dejando así definitivamente de lado el dólar. Dejando de lado el dólar, dándole un golpe también brutal a Estados Unidos, dos países que combinados forman casi el 21% de la población, tienen casi el 21% de la población mundial. Y a esto hay que sumarle India y los 40 países africanos que fueron a Rusia hace dos semanas. Noticias que por ahí van pasando desapercibidas, pero si uno las junta y las ve en una misma película, película, digamos, en los últimos días, se da cuenta que Estados Unidos, o ese mundo unipolar que existía en aquel momento, ha desaparecido, desapareció del mapa. Ni hablar de lo que ha decidido la misma cancillería por parte de Rusia, ¿no? El mensaje que ha dado el día 31 de marzo, un comunicado bastante extenso, donde declara a Estados Unidos como una amenaza existencial. Es una prácticamente declaración de guerra lo que hacen países como Rusia, en este caso, contra Estados Unidos. Y un mensaje contundente que causó bastante repercusión, porque dice que Rusia apoyará, dice Cancillería de Rusia, apoyará a las naciones latinoamericanas interesadas, bajo la presión de Washington y sus aliados, en garantizar su soberanía e independencia, mediante la ampliación de la cooperación en materia de seguridad, así como la cooperación militar y técnico-militar. Es decir, Rusia se ha posicionado contra Estados Unidos en América, directamente el día 31 de marzo. Un hecho trascendental, también diciendo por parte de Rusia, de que los países latinoamericanos, los países de África, siempre perdieron, prácticamente se la llevaron toda, digamos, el dinero se lo llevó Estados Unidos, y sobre todo también muestran a Europa, cómo han vaciado, dice, por parte de Rusia, dicen los rusos, a países, los latinoamericanos, sudamericanos sobre todo. Es una nueva estrategia de política exterior que adoptó Rusia, fundamental en este nuevo mundo. Y los cambios continúan, y continuarán, digo, más sumado a esto, la situación de Estados Unidos en su crisis financiera, que todavía no ha terminado, qué va a pasar con los próximos datos de Estados Unidos, qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con los números de inflación, con los números del desempleo, bueno, se anuncia también, por decir un detalle ayer, que, bueno, McDonald's anunciaba que cerraba sus oficinas para preparar despidos masivos. Digo, Occidente está viviendo una crisis muy grave, que la está tomando, digamos, en beneficio a países como Rusia y China, que tomarán, digamos, en favor, ¿no es cierto?, de los países más perjudicados. Una especie de alianza mayoritaria, digamos. Así que, bueno, más adelante, en los próximos días, vamos a tener algunos cambios seguramente. Y Estados Unidos, la pregunta será, ¿Estados Unidos simplemente caerá en su hegemonía o dará una última lucha, una última batalla, antes de que el poder del dólar, que ya ha caído, podríamos decirlo, podríamos decir que ya el dólar deja de ser una referencia? Incluso hoy se dio a conocer que en el banco central, en las reservas, perdón, de Rusia, ha superado el yuan a la cantidad de dólares por primera vez en la historia. El dólar ha caído como la moneda por encima, ¿no es cierto?, el yuan ha superado. Así que las cosas están por definirse en algún momento, y Estados Unidos tendrá que vivir un último golpe, digamos. Veremos las consecuencias en los próximos días. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv, barra, like, con bajo resistencia. Posteriormente suba al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.